Los hombres fueron sorprendidos por una tempestad. Con ellos se encontraron 16 kilos de muestras geológicas que habían cargado durante cientos de kilómetros en nombre de la ciencia. Es una lástima, pero no creo poder seguir escribiendo estas últimas notas. Nuestros cadáveres tendrán que contar la historia. Me hubiera gustado tanto sobrevivir por ti. Aunque es espléndido morir con unos compañeros como los míos. Y como los cinco tenemos madre y esposa, no te hallarás sola. Tu devoto hijo, hasta el final de esta vida y de la próxima. Cuando Dios limpie las lágrimas de nuestros ojos. Scott y sus hombres fueron enterrados en el hielo que algún día los llevará al mar. Sus muestras de rocas fueron recogidas por otros y su trabajo ha pasado a formar parte de la ciencia del nuevo siglo. Y esta combinación peculiarmente humana de curiosidad y valor ha marcado la historia de la Antártida. Señor, te damos las gracias por este momento y este lugar y por la oportunidad de reunirnos para darte las gracias. Te damos las gracias, Padre, por la comida que se nos ha preparado y rezamos para que nos guardes y nos protejas mientras trabajamos aquí. Es en tu nombre que oramos. Amén. La búsqueda continúa, impulsados por la misma fuerza que inspiró a los antiguos caballeros exploradores. Aquí, en este lugar donde la belleza convive con la cruel realidad, tenemos motivos para esperar que aún podremos hacerlo mejor. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.